¿Te gusta Star Wars y te gusta el anime? Pues Star Wars Visions será la serie para ti Bienvenidos a un video más en este canal Yo soy Capitán Geek y como lo viste en el título del video El día de hoy hablaremos de la nueva serie original de Disney Plus Basada en el universo de Star Wars Star Wars Visions La cual nos presentará una visión muy diferente a la que nos tienen acostumbradas Las series o las películas de la saga más importante del cine Pero sin perder ese toque que caracteriza a la saga Sin más que decir ¡Comenzamos! Star Wars Visions Star Wars Visions será la tercer serie original basada en el universo de Star Wars Creada por Disney Plus La cual es hecha por 7 estudios diferentes de animación japonesa Anime Y la cual será de corte antológico Por lo que ningún capítulo tendrá relación entre sí con los demás episodios Esta serie contará con 9 capítulos Incluso en muy pocos veremos a personajes conocidos de la saga Todas son historias totalmente nuevas Son diferentes Nos van a presentar a nuevos personajes Honestamente esta serie me emociona mucho Por las historias y el estilo de animación que nos va a presentar Que creo que es algo muy diferente Y que no hemos visto antes dentro del universo de Star Wars Y bueno La parte de anime también creo que es un apartado muy interesante Porque es regresar a las raíces de Star Wars Recordemos que George Lucas Se inspiró mucho en la cultura japonesa En los samuráis En la cultura oriental Para crear a la saga Y que vuelvan a sus orígenes con esta serie Me parece muy interesante Como les comento Esta serie me emociona mucho Por las historias que nos van a llegar a presentar O que nos pueden llegar a presentar Ya que creo que es un acercamiento diferente A lo que nos tiene acostumbrado Star Wars Creo que pueden ser historias mucho más oscuras Más serias Más maduras A las que nos tienen acostumbrados Con las series por ejemplo de The Bad Batch O Rebels Que al final estas series van enfocadas a niños Están hechas para los niños Pero a veces nosotros como fans Un poco ya más grandes Adultos Nos gustaría ver un poco más de seriedad en las historias Y se agradecería que también las incluyeran En este tipo de series Y creo que Visions es una buena oportunidad para esto Y como les comentaba Creo que la serie al ser de estilo anime Creo que es un nuevo acercamiento A la saga de Star Wars Además de que en múltiples ocasiones George Lucas ha mencionado Que se basó mucho en las películas de Kurosawa En las películas de Samuráis En la cultura oriental Para crear a la saga Y creo que es volver a sus orígenes Y es algo muy bueno Además de que el estilo anime Me parece un buen estilo de animación No soy muy fan del anime He visto los básicos Los que creo que todo el mundo ha visto Pokémon, Digimon Sakura Captor Los Supercampeones Run Me In Medio Los Caballeros del Zodiaco Soy más fan de las películas anime Que de las series Me gustan mucho las películas de Estudio Ghibli El Castillo Vagabundo El Viaje de Shihiro Y mi amigo Totoro Son algunas de las películas Que más me gustan De este estilo de animación Y por eso les comento Que la animación japonesa Es un acercamiento distinto A lo que nos tiene acostumbrado Star Wars Ahora hablemos un poco de los episodios Ya se conoce el título De los nueve episodios Además de una breve sinopsis de ellos Y les puedo adelantar Que cada capítulo Será una experiencia Diferente Tanto visual Tanto musical Y tanto En la manera de contar la historia Serán muy diferentes entre sí Y creo que cada uno Va a tener su sello especial Que va a hacer que Tal vez algunos te gusten más Y algunos te gusten menos Pero bueno Eso ya dependerá De cuando veamos esta serie Y enseguida te doy los títulos Y una breve sinopsis de ellos El primer capítulo Llevará por título El duelo Y estará muy influenciado En la cultura de los samuráis Tanto en el estilo de animación Como en el estilo de la narrativa De este episodio El segundo capítulo Llevará por título Love y 8 En este capítulo Seguiremos la historia De una conejita espacial En medio de un planeta Ocupado por el imperio Este capítulo Se ha comentado Que va a resaltar mucho Los valores de la familia Y la amistad El tercer capítulo Lleva por nombre Rapsodia Tatooine Y este será un musical Y será uno de los pocos O el único capítulo Donde vamos a ver A personajes conocidos De la saga Por los trailers Y los avances Ya conocemos Más o menos A quienes vamos a ver En este episodio Este episodio Estará situado en Tatooine Por lo que bueno Vamos a ver Los integrantes O los habitantes Del palacio de Java Vamos a ver A Java de Hot Y bueno Incluso en los avances Se nos han mostrado Muchas imágenes Con Boba Fett Entonces bueno Vamos a ver a estos personajes Como les comento Este episodio va a ser un musical Y está fuertemente inspirado En la música de Daft Punk El siguiente capítulo Lleva por título Los gemelos Este capítulo Va a ser un homenaje A los soles gemelos De Tatooine Aunque no va a estar situado En este planeta Por lo que vemos En los avances Y nos va a presentar La historia de dos hermanos Que son gemelos Una caída al lado oscuro Y su hermano Que trata de regresarla Al lado luminoso El quinto capítulo Lleva por título El anciano Este capítulo Es un homenaje A la ideología Jedi Vamos a ver A un maestro Jedi Y a su padawan Enfrentar a un singular Maestro Sith El siguiente episodio Llevará por título Akakiri No sé qué signifique En español O a qué haga referencia El título Pero en este capítulo Vamos a ver La historia romántica Entre un Jedi Y una princesa Este capítulo Se nos ha dicho Que va a tener Mucha influencia De la cultura occidental De este lado del planeta No sé cómo lo vayan a enfocar O qué es lo que nos vayan a mostrar Pequeña sinopsis Que tenemos de este capítulo Va a ser también Un tanto romántico Creo que estos dos capítulos Tanto la novia del pueblo Como Akakiri Van a ser como El toque romántico De esta serie El séptimo capítulo De la serie Lleva por título La novia del pueblo En este capítulo Vamos a tener como protagonistas A un Jedi A la fuerza Y a una mujer Que supongo será La novia del pueblo Por el título del episodio Este capítulo Va a estar fuertemente Influenciado Por toda la cultura japonesa Sus tradiciones Su manera de ver La vida El amor Y creo que va a ser Un capítulo Un tanto romántico Pero bueno Ya veremos qué tal Cuando se estrene El octavo capítulo Lleva por título T0B1 En el que vamos a tener Como protagonista A un niño robot Que se quiere convertir En Jedi Y este capítulo Está fuertemente Influenciado Por Astro Boy Es un homenaje A Wally Y a Pinocho De nuestra cultura De la cultura occidental El último capítulo Lleva por título El noveno Jedi Y este capítulo Está creado Por el mismo estudio Que nos trajo Ghost in the Shell Por lo que creo que va a ser El capítulo Con mejor animación Por lo menos Es el que a mí Más me emociona En este apartado De la animación Del anime La historia va a girar En torno a Nueve Jedi Bueno Ocho Jedi Y una niña O elegidos de la fuerza Porque la historia Nos va a situar En una época Donde los Jedi Se han convertido En una simple leyenda Ya nadie cree en ellos Pero una nueva amenaza Se empieza a alzar Sobre la galaxia Entonces este grupo De ocho personas Más esta niña Van a tener que aprender A trabajar en equipo Como puedes ver Cada capítulo Va a ser muy diferente Entre sí Nos van a presentar Historias muy distintas A las que nos tienen Acostumbrados En Star Wars Pero sin perder Ese toque Por el trailer Que nos mostraron Hace unos días Me emociona mucho Esta serie Creo que Va a ser algo Muy interesante Va a ser una de las mejores Series Por lo menos En animación Que tendremos este año Lo único que no me Gusta tanto Es el formato En el que se va a estrenar O la estrategia De estrenar los capítulos Como ya se los había comentado Yo no soy fan De que las series animadas Se estrenen semanalmente Un capítulo Pero bueno Es lo que hay Creo que hemos comprobado Ahorita que está En emisión El 22 de septiembre Y va a estrenar Un capítulo Cada miércoles A partir de ese día Ahora cuéntame tú Que te parece esta serie Estás emocionado Ya la quieres ver Vas a esperar A que se estrene Toda completa Para poderle dar Una oportunidad O la irás viendo Semanalmente Como yo Yo por lo menos Si la voy a ver Semanalmente Quiero estar al tanto Y ver que tan bien Funciona esta Esta nueva visión De la saga Que nos traen Crees que el anime Le pueda jugar En contra a la serie O crees que es algo Muy refrescante También platícame Si te gusta el anime Si este estilo Que le están poniendo A esta serie Te gusta Si, no, por qué Sin más que decir Me despido Si no antes Recordate que me puedes Seguir en mis otras Redes sociales En la que tú gustes En la que más uses Me puedes seguir O si me puedes seguir En todas Te lo agradecería Subimos contenido geek Todas las semanas Noticias Del mundo del cine La televisión Las películas Los videojuegos Por si quieres estar Al tanto de esta información Te agradecería mucho Que me siguieras Te agradecería Si le puedes dar like Compartir y comentar Este video Ya que así me apoyarías A traerte más contenido Como este ¡Gracias!